En algún momento todos necesitamos una pausa, un respiro, un instante de silencio para encontrarnos con nosotros mismos. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos a la distancia, preparándonos para volver a abrazarnos con más ganas que nunca, a cumplir nuestros sueños, a dejarnos sorprender, a reírnos, a emocionarnos, a disfrutar, a amar. Porque este viaje que es la vida, es mejor hacerlo juntos.